Ya déjame cantar Ok, me callo la boca Cocinando con María Buenos días a todos A las personas que miran mis recetas de comida Cocinando con María Les voy a preparar una rica comida Muy muy fácil de preparar Que viene siendo milanesa de res Aquí tenemos 4 libras de milanesa de res Sazón Y sal Cebolla Limón Y chile Así como este Al chile le vamos a sacar Como es Todo esto Las venas Y lo vamos a partir Como usted quiera Si lo quiere así en rajitas En cuadritos como usted guste La cantidad que usted le guste ponerle Está bien Como usted quiera Acá tenemos cebolla Es bastante Al final se va a hacer poca Pero como aquí a mi familia le gusta mucho la cebolla Como la voy a preparar acá con la milanesa Entonces Yo me gusta ponerle bastante Lo que vamos a hacer es ahora Ponerle limón Le voy a poner un limón Lo que vamos a hacer es ponerle sazón Sazón al gusto Me gusta ponerle mas o menos Pues bastantito porque El sazón le da el sabor Este sazón ya tiene Es de carne de res Ya tiene sal Poquita pimienta No me gusta mucho la pimienta Para que vaya en la carne Porque luego da grulas Y lo voy a revolver así Con el limón y el sazón Este Esta comida es fácil Para que lo preparen los hombres Que Que no tienen sus esposas Ni nadie que les haga de comer Es fácil Y rápida Como esto de sal Se lo pongo ahí Entonces lo revuelvo Hago lo mismo Así Ya tiene Ya esta revuelto con el limón Y todo Pues tiene que Lo voy a dejar como unos Cinco Cinco minutos Nada mas Para que agarre el sabor Y aquí tenemos un poquito de aceite Si miran la La medida Y a las personas que no No puedan comer mucha grasa Pues si quieren le ponen bien poquito Siempre la milanesa suelta juguito Y no es necesario que le pongan mucho O si pueden usar el aceite de oliva Este es mejor Si Aquí tenemos una cazuela La que vamos a utilizar para poner la milanesa Le vamos a poner el aceite así Entonces le voy a poner la milanesa aquí Porque ya estaba levantando como algo Se la puede poner toda, toda junta la milanesa No importa ¿Milanesa es bistec? Milanesa es casi igual Si Nada mas que se me hace que este de la pierna Y el de este de otro lado Pero casi igual Miren así le vamos a ir dando vuelta Ahorita le voy a dar una vuelta Porque le voy a agregar Aquí encima le voy a agregar la cebolla Bueno la voy a dejar poquito que se sazone la carne Bueno también quería decirles Que para personas que no pueden comer mucha comida con sal El sazón Poniendo el sazón es suficiente No le pongan sal Y ya con eso Ya tienen Ok estamos aquí Grabando A María O como todos la conocen Cocinando con María Hoy aprendí otro canto Ahora canto ópera Cocinando Con 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 María Ave María Vamos a hacer que la comida no me salga bien Ya tenemos la carne Y le estamos agregando la cebolla encima Estamos regando, le tengo que agregar todo porque si no, para que agarre el sabor, le voy a poner aquí el chile de este, así, si lo quieren así, lo ponemos también aquí, todo junto con la milanesa. También le agregue un dientito de ajo aquí picadito, yo creo que con esa cebolla es suficiente, no se va a hacer mucho, ahorita le voy a poner, y ahora lo que vamos a hacer es taparla, así, para que la cebolla agarre sazón y se vaya también cociendo con la milanesa, ahorita se las muestro. ¿Le vas a poner tortillas? Tortillas no, nada más así. Bye bye. Aquí ya casi está listo, pero le dejamos la cebolla, sacamos la milanesa, así, arriba, para que se revuelva con la cebolla y el chile. Entonces, la cebolla se fue para abajo para que se sazone y agarre un sabor más bueno. Subimos la milanesa para arriba y la cebolla se bajó para abajo. Bueno, el modelo me pidió unas tortillas remojadas aquí junto con la milanesa y pues tengo que cumplirlo a su gusto, si no, que ya no va a querer modelar. A ver, aquí le ponemos unas tortillas, así, eso también ustedes lo pueden hacer, la persona que no quiera calentar tortillas, aquí le puede poner unas y con el puro vapor de la milanesa y la cebolla se van a calentar, se van a suavizar. La tapamos, tengo unos chiles y tomatillos para preparar la salsa, para que acompañe la milanesa, se van a poner en el agua, ahí, ahí le voy a poner la salsa, para que acompañe la milanesa. Y aquí tenemos unas cuantas tortillas, que se están suavizando, porque el modelo quería tortillas remojadas con la milanesa. Ahorita se las voy a estar suavizando. Pero un punto muy importante sobre la milanesa, para que sepa bien bueno la cebolla y todo, tenemos que dejarle resecar el jugo a este. No mucho, que no quede mucho jugo, para que agarre más sabor. Este es cebolla, el chile, está todo revuelto, pero está bien rica. Pruébenlo por ustedes mismos, prepárenlo en su casa. Y esta que está aquí, viene siendo tortilla remojada. Esta es pura tortilla remojada. Y aquí están los pedazos, de milanesa. Como les dije, aquí ya tenemos preparada la carne. Aquí está. Y aquí tenemos al modelo estrella. Con ustedes. ¿Sirvasse señor? ¿Ya está listo? ¿Ya está grabando? Ya. Ya. No sé por dónde empezar. Si olieran esto, más que probarlo, tampoco sabrían qué hacer. Bueno, vamos a probar este. Este pedacito. Pedacito. Quiero, quiero, quiero hacer un comentario especial. Que estas, estas tortillas, fíjense, esta, están remojadas con el jugo de la, de la carne. Estas. Inevitable. No probarlas. Salud. ¿Qué quiere decir? Aprovecho. Les aconsejo que le echen unas gotitas de, de salsa. Y yo quisiera que la probaran. Pruébenla. Oh. Qué sacrificio, estar mirando al modelo comer y yo no. Tengo que esperar hasta que él termine para yo empezar. Si no comen el bistec, no importa. Ustedes, cómanse las tortillas. El bistec, olvídense del bistec. Esto es lo bueno de esto. La tortilla. ¿Ya vas a poner verdura o algo? Ahorita no tengo tiempo. Quiero que miren el, el plato como se sirve. Ya después comes. No puedo parar de comer. Tuvimos que parar la cámara porque me acabé las tortillas. Y me están diciendo que, que decore el plato como debe ser, pues, ni modo. Pero prueben las tortillas. Bueno, le vas a poner unos chilitos aquí. Chilitos, chilitos. Las cebollas. Mmm, sabrosas. Las cebollitas. Cebollita. Bueno, se viene con todo de carne. Cebollitas. Y más cebollitas. Y más chilito. Y más tortillas. Esa cebolla la dejo mucho freír. Está muy revuelta con todo. No la dejo nada más encochada, la dejo mucho freír con la milanesa. Porque este es diferente para que toda, toda quede revuelta con la milanesa y le dé mejor sabor a la carne. Y pueden poner el, la salsa aquí a un lado. Aquí. Pero a mí no me gusta ahí. Me gusta más aquí. Y unas gotitas de limón. Que por cierto, faltó limón. Bueno, nos falta la clase de cómo comer. Para comer esta clase de comida, yo siempre me hago tipo, tipo taco. Tipo taco. Tipo taco. Le pongo salsa aquí. Me gusta mucho la salsa, así que le pongo mucha. Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Una gotita, nada, lo que ustedes gusten. Unas gotas de limón, pero nos faltó limón. Pero siempre le pongo limón. Y ya que está todo listo, lo cierran de aquí para que no se les salga el jugo. Gotié. Y lo saborean, lo miran. Se enamoran de él. Se lo llevan a la boca. Cierran los ojos, eh. Ya los tengo cerrados, pero ustedes los cierran. Bueno, pues yo creo que es todo. Yo sigo comiendo. Y un saludo a todas las personas que me han mandado mensajes por YouTube. Y qué bueno que les gustó. Y les siga gustando. Y les voy a contestar sus preguntas. Únicamente denme un poquito de tiempo. Entonces, esperen mi contestación. Gracias y síganse suscribiendo. Y digan que les guste. Esta es una comida rápida. Porque voy a poner recetas de todo. De cocinando con María. Se despide. Hasta pronto. Y este es el juguito que va saliendo de la carne. Después que la miel ya seca, se la voy a seguir poniendo. Y aquí el modelo quiere hablar unas palabras y despedirse. Bueno, pues, como les dije, voy a seguir comiendo. Y saludos a todos. Y mis admiradores. Y ahí les va lo que quieren escuchar. Admiradoras y admiradores. Bueno, lo estoy diciendo en general. Porque siempre se pronuncia por darle helado al hombre. Pero va para todo. Ya déjame cantar. Ok. Me callo la boca. Cocinando con María.